Música 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 En tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y llorarte Antes de irlo cerrar Quisiera contarte Que no me busco Comprinar Antes De olvidar Quisiera contarte Una vez más Y llorarte Antes Quisiera contarte Que no me busco Comprinar Antes Conmigo Quisiera contarte Quisiera contarte Quisiera contarte Quisiera contarte Quisiera contarte Gracias.